el galán el galán ¿a dónde vamos? no sé estamos en una exploración espérate estamos en el pueblo de Satsumilco ¿puedo empezar a grabar de ahí para acá? ¿está un poquito? aquí tengo que grabar no, es de hecho de adelante estas personas van a a la peregrinación de las barrancas a pedir posada seguiremos informando a ver mamá ponte ahí con la flor les voy a sacar una foto vamos a ver ¿por qué no se caen estas piedras? no, si se caen no manche no, si se mueven pero no, como no se caen estamos aquí en la parte 3 del video explorando báilale gorda báilale gorda vamos aquí llegando la exploración zona turística de Calpulalpan Estado de México no sé cómo se llama aquí pero se ve muy chido por ahí un duende ah no se los memitos ah no mucho se ve chingón saludos a la cámara de odek 18 memín no manches no manches se ve chido ya casi asoctaba volteen para acá tía tía para el video aguas de un rambi va a rodar corre, corre, ahora suba la nata aquí calderás sin detenerte en esa güey, hasta arriba hasta allá tómalo, tómalo, tómalo no se ve chido nomás no voy a soltar aquí como no se ve chido es que aquí con el día allá están más grandes pero nosotros siempre llegábamos de allá es nubes se ve muy chido esa si, esa se ve bien chingona mi mamá si puedes segura chiquis pero sácame la foto desde ayer espera, me estoy grabando no se ve bien chido 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 Gracias por ver el video.